El prana es un concepto que acompaña a las tradiciones orientales. Tiene que ver con un tipo de energía que circunda la totalidad del universo, cuya propiedad es generar movimiento y con esta poder promocionar la vida. El prana es un continuo de energía que se encuentra en todas partes y que gracias a ella podemos de cualquier forma y de cualquier manera poder producir movimiento. La base esencial del prana es producir movimientos de todo tipo. De ahí entonces, esta energía se convierte en el foco primario y básico de la vida y gracias a ella y a la correcta absorción en el propio cuerpo que tenemos de esta, poder tener un proceso más claro, más vital, más energético y a través de ello, evidentemente, poder mejorar la calidad de vida y crear una propuesta de ser humano que enaltezca y que profundice en su naturaleza personal. Todo organismo biológico tiene la capacidad de poder absorber y metabolizar el prana de diferentes maneras, creando entonces diferentes formas y especies de vida. El ser humano, gracias a esta fuerza vital, permite que su organismo sea autorregulable. Una correcta absorción del prana es capaz de poder introducir la vitalidad y la fuerza necesaria para que el ser humano corrija su desequilibrio físico e inclusive psicológico. El prana es un vehículo que puedes observar cuando miras el cielo y notas pequeños puntos brillantes en el firmamento. Ese tipo de energía la puede absorber el cuerpo a través, básicamente, de los alimentos, a través de la respiración y también hacerlo a través de ciertos centros energéticos que todos poseen. En muchas ocasiones, el propio entorno en el que vivimos produce tal nivel de toxicidad, no solamente alimenticia, electromagnética, inclusive psicológica. El hecho de usar jabón es el hecho de que nuestros productos tengan, desafortunadamente, lluvia ácida y demás elementos. Promueven, evidentemente, un desequilibrio que, en muchas ocasiones, el cuerpo no es capaz de poder equilibrar. El hecho de tener energía biodinámica disponible permite al propio organismo reponer esquemas y, de esa manera, la propia contaminación del entorno se convierte en un factor que es más manejable y, de esa manera, pues, entonces, requiere y manifiesta un mayor equilibrio. Tener una fuente de prana es, esencialmente, una fuente de vida. Eso nos lleva a que esta energía biodinámica, esta energía biológica es capaz de poder promover un equilibrio orgánico que, desafortunadamente, la suma de eventos en el cual convivimos, la suma de circunstancias con las cuales nos enfrentamos a cotidiano y que intoxican el organismo, pues, producen todo tipo de enfermedades. Las sales biodinámicas son una ayuda inestimable, profunda y la tenemos a mano, la tenemos en el entorno, la tenemos en el cielo, la tenemos en el aire. Es de ahí que podemos rastrear ese elemento y poder implementar nuestras sales para poder ser ingerido de forma clara. El sol, como fuente esencial de vida, es la fuente esencial también de movimiento. Una correcta absorción del prana nos permite, esencialmente, generar una mejor calidad de vida, razón por la cual la importancia de poder dotar al prana de la posibilidad de forjar lo que en el cuerpo implica la propia salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!